En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las agarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando, entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarle. Su hijo le dijo, Padre, he pegado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió y intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido todos tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este larguísimo Evangelio, que recoge las tres principales parábolas de la misericordia, nos habla, como os he dicho al inicio, de uno de los atributos divinos más importantes. Dios es un Dios rico en misericordia. ¿Y en qué consiste la misericordia? La misericordia es que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que al contrario, se conmueve de nuestra desgracia, de nuestra ceguera, de nuestros errores, y porque se conmueve poniéndose en nuestro lugar, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Lo primero, por tanto, que debería nacer en nuestro corazón después de escuchar estas tres parábolas de la misericordia, en concreto, la más extensa, la parábola del Hijo pródigo, es decirle a Dios gracias, porque tú eres ese Hijo que se fue, porque cada uno de nosotros somos ese Hijo que se marchó y que no recibe lo que sus pecados merecen, sino que porque Dios tiene compasión de nosotros, porque se conmueve, y nuestro sufrimiento, Él lo hace suyo, porque Dios nos ama, nos perdona. Por eso dale gracias a Dios por su misericordia. Pero no te quedes ahí, porque si te quedas solo en disfrutar de la misericordia divina, estarás dejando de hacer lo que el Señor desea que hagas. ¿Por qué se marcha el Hijo? El Hijo pequeño, el que menos experiencia tiene, el que debería ser el último en salir de casa, porque tiene el corazón lleno de soberbia. Piensa que sabe más que su padre, desprecia a su hermano mayor, piensa que sabe más que su padre, y decide marcharse. Dios nos ha concedido el don de la libertad, porque nos ama, no quiso crearnos como una marioneta que no tiene voluntad que no tiene voluntad ni libertad, sino que al contrario, quiso darnos ese don para que le buscáramos y le siguiéramos, no por miedo ni por interés, sino por amor. Pero el riesgo de la libertad es que podemos hacer un mal uso de la misma, y por lo tanto, podemos desviarnos del único camino que nos hace felices, que es el camino de la voluntad de Dios. No seas soberbio, no vayas en contra de lo que el Señor te pide, sea humilde, decía Chesterton, que para entrar en la iglesia no te piden que te quites la cabeza, simplemente que te quites el sombrero. Es decir, Dios nos creó con el don de la inteligencia, y nos dio ese don para que, utilizándolo, pudiéramos encontrarnos con él y ver su huella en la naturaleza. Pero, ese don que el Señor nos dio, el de la inteligencia, cuando tenemos soberbia, se vuelve en nuestra contra, porque pensamos que podemos ser como Dios, porque pensamos que somos más sabios que Dios, y no es así. El hijo pequeño se equivocó, y pagó su osadía, pasando hambre, sintiéndose maltratado, y tuvo que tragarse su orgullo, y volver a la que es su casa, y donde estaba su padre esperándole. Por lo tanto, evita la soberbia. Cuando no comprendas los planes de Dios, bien porque son difíciles de vivir, te pide un esfuerzo, un sacrificio grande, perdona al que te ha hecho daño, comparte tu dinero ganado legítimamente, con el que tiene menos que tú, da tus dones morales, espirituales y materiales, con el necesitado. Cuando no comprendas los planes de Dios, y te cueste vivirlo, un acto de fe, me fío de ti, Señor, tú eres mi creador, y en el colmo del amor, enviaste tu hijo al mundo, para salvarme. Y hay otras veces, donde no comprendemos los planes de Dios, porque no podemos llegar más allá, porque nuestra inteligencia no es infinita, sino que es finita como nosotros, y en esos momentos tenemos que aprender a asumir el misterio. Esto es algo que hoy en día no gusta decir, porque parece que el ser humano fuera todopoderoso y pudiera comprender y desenredar todos los misterios del mundo. Y no es verdad, porque no somos Dios. Y porque no somos Dios, hay cosas que exceden de nuestro entendimiento. Y en esos momentos, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, me fío de ti, tú eres mi Señor, eres mi creador, y porque eres mi creador, y me has elevado a la condición de hijo, solo digo, gracias, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Por eso, este evangelio de este domingo nos enseña cómo es Dios, pero también debe ser un reflejo de cómo tenemos nosotros que vivir. No te vayas de la casa del Padre, no busques la felicidad donde no se encuentra, haz la voluntad de Dios, aunque a veces duela, o aunque en algunos momentos no comprendas los planes de Dios. Si duele, ofrécelo al Señor, por ti, Señor. Si no comprendes los planes de Dios, acepta el misterio de que Dios es más grande que tú, y que por lo tanto tú eres criatura, y Él es creador. Tú has sido redimido, y Él es el que te ha salvado. En tercer lugar, no perdamos de vista las enseñanzas de estas parábolas. Por ejemplo, el hijo que se queda en casa. El hijo que se queda en casa es el hijo mayor. Debería sentirse afortunado por todo lo que tiene, pero no es así. ¿Por qué Cristo se inventa esta parábola donde habla del que se ha marchado y, en cambio, cuando ya no tiene que comer, vuelve a casa? Porque está hablando de los pecadores. Pero, ¿hacia quién dirige sobre todo la parábola? Hacia los que se creían perfectos, los fariseos, los expertos en la ley, aquellos que pensaban que ellos eran perfectos mientras que el resto eran pecadores. Y a ellos les dice, tú eres el hijo mayor. El hijo que te quedas en casa, pero que no valoras lo que tienes. El hijo que se queda en casa, pero que es incapaz de ser agradecido. El hijo que se queda, quizás por cobardía, porque no tiene valor para salir de la casa y ver nuevos mundos, pero se queda rumiando su miseria, su odio hacia el Padre, porque se siente que no ejerce su libertad. Por eso, pregúntate, ¿y yo qué he conocido a Dios? Qué suerte tan grande tener fe. Qué suerte quizás haber nacido en una familia donde tus padres te han enseñado a tener conciencia y a tenerla recta. Quizás han pagado un buen colegio donde has podido recibir también una buena educación no solo académica, sino también moral. Quizás has tenido unos abuelos que han sabido preocuparse por ti. Has podido ir a parroquias, movimientos donde has recibido el amor de Dios de forma especial. ¿Estás dando gracias por ello? Solo ves lo que no tienes. Solo te quejas en tu vida siendo incapaz de reconocer que eres muy afortunado porque tienes casa y tienes padre. Y por lo tanto, el hijo que se queda, el hijo mayor, era un hijo que no reconoció los dones que tenía. Cuando viene el hijo pequeño, el hijo mayor no quiere recibirle y solo se queja ante Dios y solo se queja porque no valora lo que tiene. ¿Valoras tú el perdón de los pecados? ¿Perdonas a los demás como tú quieres que a ti Dios te perdone también? Porque el hijo pequeño tenía el corazón lleno de soberbia, pero el hijo mayor posiblemente más todavía, lleno de soberbia y de ingratitud porque nunca dio gracias de los dones de que gozaba en la casa del padre. Esta parábola nos habla de Dios pero también de nosotros. Es un reflejo del orgullo, de la ingratitud, de la soberbia con la que el ser humano suele tratar a Dios. le trata como si Dios no fuera el Señor, le trata como si a Dios no le importáramos. Tienes libertad, ejércela bien, sigue a Cristo que es el camino que te lleva a la vida, sé fiel a Dios aunque a veces duela o no comprendas sus planes y sé agradecido porque tienes suerte de contar con un padre que te perdona. pide perdón, confiésate y practica la misericordia que Dios tiene contigo con los que pasan a tu lado y sus caídas te hacen daño como las tuyas también le afectan tanto a tus hermanos como a tu padre Dios. Seamos misericordiosos y agradecidos porque Dios no nos trata como merecen nuestros pecados sino que tiene compasión de nuestras caídas de nuestro desvalimiento. Que el Señor encuentre en nosotros la respuesta que espera que es la fe la confianza y el agradecimiento en Él que sea así en nuestra vida.